Acastia Acastia Amma. Your wife and your daughter are in exact esté, She does it not even me, She does it now ¿Qué te pasa? Amma, lo que te ha hecho el amor. Lo que te ha hecho el amor. ¿Tú me has dicho? ¿Rani? 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 ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Todo? 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 Más te ha ido, ¿no? Solo te ha ido. ¿Pulis, mamá? ¿Bunni? No, si te ha ido, ¿se le dijiste de todo este lugar? ¿No te vamos? Mamá, ¿es que te quedas conmigo? ¿Qué es lo que me ha quedado en la casa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.